Y sabes chiquita, quien esta aquí, el tridente, el tridente, el tridente de amor Y para que lo sientas en tu corazón Y las palmas salidas, eh, 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 eh Enamorate Desde cuando el amor se trata de esto Que por todo lo que yo haga estás jodiendo Que si salgo y no contesto, que la hora en que me meto Y si no estuve con alguien estoy mintiendo ¿Qué estás diciendo? A todo lo que hago pones fe No entiendes que estamos en otros tiempos Que ya no están de moda Las inseguridades Y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin un horario Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines Y ahora sí te lo platiquen Sin andarme averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir a un rompimiento Y no te viento Nunca vi un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te da el remordimiento Y porque las nuevas historias de amor Se escriben Desde el sur de Chile Así, así Y las palmas arriba las puertas ¡Eh! 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 ¡Ah! Y junto a Rebe Producciones Así, así Así, así Así, a lo pachanga Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin un horario Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines Y ahora sí te lo platiquen Sin andarme averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' quitar un rompimiento Y no te viento Nunca vi un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te da el remordimiento Y recuerda siempre ¿Quién te enamora? Tridente De amor, de amor Y un saludo Para toda nuestra gente En Santiago de Chile, Moreno Así, así, así Así, así Y se acaba, se acaba En Santiago de Chile, Moreno En Santiago de Chile En Santiago de Chile, más fe �бón En Santiago de Chile, más februd 10 Pues n'ent Godzilla Les en Santiago de Chile Gracias.